La temporada 2022-2023 terminó con un sabor amargo para el Borussia Dortmund, luego de quedarse a las puertas del título. El club perdió la Bundesliga a pesar de llegar con ventaja de puntos a la última fecha, y no ha sido un verano sencillo para ellos, especialmente para su capitán, Marco Reus. Las bajas durante el mercado han sido de peso, y ahora la directiva del Dortmund también tendrá que ocuparse de encontrar un nuevo referente, luego de la decisión tomada por Reus. La cuenta oficial de Twitter del Borussia Dortmund ha publicado un video de Marco Reus, en el que ha comunicado que dejará de ser capitán del equipo negri-amarillo la próxima temporada. Marco Reus deja la capitanía del Dortmund después de cinco años. El alemán lo anunció en redes y le deseó suerte al club para encontrar su sucesor. Marco Reus dejará de ser el capitán del Borussia Dortmund después de cinco años portando el brazalete del club al que llegó en 2012, por lo que este año va a iniciar su duodécima temporada seguida. El internacional alemán agradece el apoyo de club y seguidores y le desea a la institución suerte a la hora de encontrar a mi sucesor. Estoy seguro de que lo logrará con éxito. Ya se está especulando con que el portador del brazalete pudiera ser en becán, mediocampista turco-alemán de alta experiencia. Reus ha decidido dar un paso al costado tras tener muchos días para pensarlo durante las vacaciones y habérselo comunicado al entrenador Edín Terzik y al director deportivo Sebastián Kel. Es muy importante para mí decirles algo personalmente. Tuve mucho tiempo para pensarlo durante mis vacaciones y decidí pasar la cinta de capitán. Ayer les informé a Edín Terzik y Sebastián Kel. Me permitieron portar este gafete con orgullo y honor durante cinco años. Gracias por su apoyo durante este tiempo. Deseo que Sebastián y Edín encuentren a un muy buen sucesor, dijo Marco Reus. Marco Reus tomó el relevo de Marcel Esmelzer en la campaña 2018-2019 y ha sido el referente del equipo desde entonces. Más allá de las lesiones, Reus siempre ha sido la cara del Dortmund y lleva 11 campañas con el club, con cinco títulos. Se desconocen las razones por las cuales ha decidido abandonar la capitanía, pero es oficial. Ya se está especulando que el próximo capitán de Borussia Dortmund puede ser en becán, mediocampista turco que lleva en el equipo desde 2019, aunque el club no ha dicho nada al respecto. Pero ustedes qué opinan de la decisión de Marco Reus.